Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en transmisión vía internet del Punto Crítico, radio no lo olviden de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados al mediodía la revista de la radio no puede faltar, con las mejores propuestas para el fin de semana, teatro, música, ya, obviamente tenemos horóscopos y todo aquello para usted que amablemente nos sigue, gracias, gracias por su preferencia. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Marcelo Monge, es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, y bueno, pues hoy nos va a seguir platicando, ya tuvimos la oportunidad de que nos acompañe en alguna ocasión para platicar acerca de las medidas contra la contaminación en las ciudades SMOJ, estas ciudades SMOJ, ¿cómo cuáles? Como la Ciudad de México. Marcelo, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias por la nueva invitación. Aquí estamos, al pie del cañón. Mira, hoy quiero contarle algo que sucedió en Londres en 1952, y esto viene a propósito de que antes de ayer el gobierno federal dijo, además de que no importan gasolinas chinas, de que la contaminación no provoca decesos. En 1952 en la ciudad de Londres hubo una crisis ambiental entre los días, bueno, en el mes de diciembre, entre el 5 y el 9 de diciembre, por la contaminación acumulada sobre la contaminación acumulada sobre la ciudad fallecieron 4.000 personas. Y en los meses posteriores, en los próximos 4 meses, murieron 8.000 personas más. Digamos, esto fue conocido como un proceso llamado la gran niebla o la niebla asesina, que fue provocado básicamente por una baja de presión que hizo que no hubiera vientos, que la contaminación quedara acumulada sobre la ciudad, y hacía mucho frío, o sea, un proceso un poco opuesto al que se produce en la Ciudad de México. Se ajustaron varios factores, ¿no? Sí, correcto. Y la contaminación de las empresas y de las chimeneas, de las casas, de hogar, hicieron acumular esa terrible niebla que, lejos de disiparse, empezó a introducirse en todas partes y terminó con 4.000 muertos en 4 días. Se cuenta que en Londres, una representación de la ópera La Traviata tuvo que ser suspendida en mitad de la función, ya que la gente no podía distinguir el escenario. Que se caminaba ciegas por los pasillos de los hospitales y las escuelas se vieron obligadas a cerrar las aulas. O sea, no se veía ni siquiera dentro de ambientes cerrados. A ese nivel llego. Una cosa que hay que destacar, que acá no se nombra en ningún lado, por ejemplo, es que parte de las muertes, además de por bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronconeumonía y enfermedad en las vías respiratorias en general, fueron por el bajo nivel de oxígeno en la sangre. Algo que produce la contaminación también que sufrimos hoy. Por supuesto. Este tipo de contaminación de la que nos estás platicando, pues tiene un rato, ¿no? Esta fue en 1952, comentas. Y esto fue debido a que en esta ciudad, al igual que en muchas otras ciudades, bueno, pues lo que tiene que ver mucho es precisamente la industria, ¿no? Ahí en ese caso, ¿qué es lo que estaba contaminando? ¿O por qué se dio esta contaminación? Bueno, básicamente fue la industria y las chimeneas de los hogares. Porque en ese tiempo no había muchos automóviles, ¿no? No, o sea, definitivamente no era producida por los automóviles. Lo que sí, como además fue una crisis enorme, que a diferencia de lo que pasa en otros lugares, el gobierno reconoció la cantidad de muebles, la cantidad de excesos, ellos tomaron medidas y que fueron aumentando, incrementando con el tiempo para poder ir paliando esta contaminación, ¿no? En 1956 firman la Carta del Aire Libre y se reconoce que una de las principales causas de la contaminación ocurrida en diciembre del 52 fue el uso generalizado del carbón. En 1952 el carbón proporcionaba el 61% de las necesidades energéticas de Londres y el 28% del uso del carbón doméstico. El gas se volvió más atractivo para los consumidores industriales y comerciales por el alto precio del petróleo tras la crisis de petróleo en el 73 incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ellos, entre las medidas que toman, empiezan a diferenciar y a nombrar oficialmente y a clasificar los contaminantes para que, bueno, para que esto no les vuelva a suceder, digamos. Oye, ¿y qué es lo que está haciendo la ciudad de Londres actualmente para que, qué medidas tienes, no sé si tengas el dato, para restringir o alternar la circulación de vehículos? ¿Qué es lo que están haciendo? Habitualmente, o sea, en la actualidad se supone que Londres más o menos tiene manejado el problema, o sea, dentro de índices aceptables... ¿Es de las ciudades más contaminadas, Londres? No, no, es de las ciudades que más han tomado medidas. Ah, muy bien. Dentro de estas medidas hay algunas que son para mirar, que son para, que sirven como ejemplo... Para copiarlas, ¿no? Claro, totalmente, que incluyen, por ejemplo, los autobuses de dos pisos, o sea, para poder incrementar la cantidad de personas que se trasladan en transporte público, algo que en la Ciudad de México podría ser perfectamente implementable, ya que está el turibús, por ejemplo, otras cosas de segundo piso, que... y se podría tener autobuses eléctricos y autobuses de segundo piso, ¿no? Oye, otra de... ¿cuáles son otras de las propuestas que podríamos copiarle, por ejemplo, a esta ciudad, en el caso de los vehículos contaminantes o los que más contaminan aquí? Bueno, Londres tiene muchos automóviles eléctricos. Una de las... estaba leyendo que una de las razones por la que en México no hay automóviles eléctricos, incluso por la que no se fabrican, no solamente por los precios, sino por la falta de difusión, o sea, por la falta de interés, ya sea de la gente, por la falta de conocimiento de los beneficios y de las utilidades. Incluso, por ejemplo, hay muchos países de Latinoamérica que tienen muchos más autos que funcionan con propulsión a gas que a gasolina, y eso podría estar implementándose en un tiempo breve, digamos, ¿no? En tu asociación, ¿dónde estás? Mi estimado Marcelo Monjes, la Fundación Conciencia y Dignidad, pues estoy viendo por aquí que tienen el plan verde, ¿no? Sí, correcto. El plan verde que abarca 15 puntos fundamentales, que sería extraordinario que los lleváramos a cabo todos, ¿no? La participación es de todos para evitar la contaminación. Cuando hablamos de la contaminación, ahorita la que nos está causando dolores de cabeza es precisamente la contaminación ambiental, estamos hablando del aire, ¿no? De la concentración de masa, de los aires, del calor, también tiene mucho que ver. Entonces, bueno, pero en otras cuestiones, ¿cómo podemos participar? Mira, por ejemplo, una de las cosas que hablamos con el plan de tener un mundo verde son las terrazas ecológicas, ¿no? O sea, fomentar terrazas con plantas. En Francia, por ejemplo, se acaba de aprobar el año pasado una ley que dispone que cualquier edificio nuevo o cualquier edificio que se construya tiene que tener obligatoriamente o terrazas ecológicas, o sea, plantas en las terrazas, o paneles solares. Bueno, esas cosas son perfectamente implementables. Pero acá vamos al revés. O sea, Reforma sacó los otros días un informe donde dice que el gobierno de Mancera ha talado 18.900 árboles en los tres años que lleva de gobierno. Bueno, eso atenta directamente contra la salud de la gente. O sea, tener cada árbol menos es menos salud para los pulmones de cada persona. Entonces, las medidas que podemos implementar son muchas. Pero vemos que incluso el gobierno federal está más preocupado en la simulación que en tomar medidas reales. Entonces, nosotros conocemos trabajadores de Pemex que nos dicen que sí están importando gasolinas de China. La única forma de comprobarlo es que quedaron en tratarnos de conseguir documentos. Si los tenemos, los vamos a hacer públicos. Ok. Sí, porque ellos ya negaron rotundamente aquí los senadores, los diputados, ya han negado totalmente esta... Sí, la otra, vamos a pedir por transparencia, a ver si nos pasan el dato de verdad, si informan de acuerdo a la ley, qué contratos tienen con China. Porque no puede ser que la forma de resolver sea negar el problema o negar las causas y nadie sabe explicar a ciencia cierta qué se hizo distinto para que suceda esta contaminación este año. O sea, hay muchas notas de expertos internacionales que dicen, por ejemplo, bueno, los mexicanos y las instituciones mexicanas tienen que preguntarse qué se hizo distinto este año, al margen de las causas que se vienen acumulando desde hace años para que suceda esta crisis ambiental. Dentro de eso, las causas, nosotros decimos, son muchas. Hay que terminar de ver si es cierto lo de la gasolina china, que el gobierno se sacó la pelotita de encima diciendo que no importan gasolinas de China. Hay otros expertos que dicen, por ejemplo, vimos una nota en MBS que dice que la gasolina que se importa de Estados Unidos es baja en plomo, pero la gasolina que utilizan en Estados Unidos es sin plomo. O sea, eso nada más ya hace una mitad de camino bastante importante. De acuerdo. Pero si a eso le sumamos que la fábrica, no hay control sobre las fábricas, la tala de árboles, 19.000 árboles, que los camiones no verifican. En esto sí hacemos un llamado muy importante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque nosotros presentamos 12 quejas, entre ellas pidiéndole que tomen medidas cautelares para que se pongan en vigencia de manera inmediata la norma mexicana 044 que se refiere a la verificación de los camiones que la SEMA ARNAT piensa echarla a andar en el 2018. Y el problema lo tenemos hoy. Dejar, tomar medidas para el 2018 es un atentado contra la salud de la gente. Y a esta altura todo el mundo sabe por abajo dos cosas fundamentales. Que la verificación de los camiones no se exige porque hay autoridades que reciben dinero de las cámaras de transportistas. Y en eso está involucrada la SEMA ARNAT, por supuesto. Definitivamente. Y por otro lado, el sistema de verificaciones se le sigue inventando cuentos de que lo va a supervisar la Profepa y de que va a tener otras supervisiones cuando todo el mundo sabe que las verificaciones no funcionan. Que pasan tanto los carros que contaminan, los camiones que contaminan, como los carros nuevos. Entonces, bueno, en ese sentido le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que deje dormir en el sueño de los burócratas y que esté a la altura de las circunstancias y que emitan las recomendaciones que corresponden. Definitivamente porque, como bien lo dices, vemos constantemente los camiones, estos de basura. En general todos los camiones los vemos contaminando, pero a todo lo que dan y nadie los detiene. Sí, esto es demasiado descarado, diría yo. Esas son las palabras que me vienen a la mente. Es descarado porque incluso sale nota que el gobierno de una ciudad compró 900 camiones de la basura a un sobreprecio enorme. Sí. Y bueno, y todo eso en medio de la crisis ambiental es como aprovecharse de la desgracia del otro, solo que el otro son millones de personas que forman la población de la megalópolis. Correcto, pues ahí tenemos el día de hoy la información, el punto de vista detallado y tú que estás bien metido en estos temas, Marcelo Monge es como presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad y pues agradecemos mucho el que en esta ocasión nos hayas venido, haya estado con nosotros una vez más en el estudio platicando contra estas medidas, que nos hayas puesto el ejemplo de lo que sucedió allá en 1952 en Londres, la gran niebla, así es conocida la gran niebla de Londres en 1952. Y bueno, cómo se ha bautizado algunas ciudades como las ciudades de Smog. Japón, por supuesto, también están muy avanzados contra las medidas emergentes, contra la contaminación. China también, que es de los lugares más contaminantes del mundo. Bueno, la sobrepolvalización, ¿no? Ahora, el problema de China en gran medida es debido a la gasolina, o sea, ellos producen mucho de todo, pero con muy baja calidad. Y bueno, el precio lo están pagando ellos mismos, ¿no? Donde no pueden ni respirar. Exacto. Yo creo que un problema en esto es la forma de concebir el tema, ¿no? De concebir el problema, cuando tanto las autoridades como la población lo pasan a tomar como algo normal. Incluso ahí pareciera que el gobierno federal, a través de la simulación, va esperando que la población se acostumbre... O que nada más, ahorita la única medida que hay, nada más... No, no circula, ¿no? De lo demás, pues quién sabe para cuándo. Lo cual es una barbaridad, porque hay muchas cosas para tener en cuenta. Incluso vamos a presentar otra queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esperamos que se mueva. Hemos ido a buscar senadores a ver si podemos verificar las estaciones que registran los puntos Imeca. ¿Por qué? Porque van muchos días que nos cuentan que quedamos a tres puntos de los 150 puntos de vosotros. Que estábamos cerca, ¿no? Exacto. Ya merito, como dice Julio Hernández de la jornada, el día que no quedamos a cinco puntos, quedamos a siete, o quedamos a tres, o quedamos a dos, pero siempre se salvan de la contingencia. Y hay que ver si realmente esto es cierto o lo están manipulando. Lo que no se puede negar, y lo que no hay duda, y es cierto, es que esta nube de nata contaminante, envenenada, es lo que permea de forma estable sobre la Ciudad de México y sobre la megalópolis. Es correcto. Y frente a eso, la única actitud que han tomado de manera real las autoridades es el hoy no circula, que todos los expertos coinciden desde la UNAM hasta la OMS. Expertos de la OMS ayer publicaban de que el hoy no circula es una curita. Exactamente. Frente a la magnitud del problema de la contaminación en México. Entonces, bueno, la situación es grave, sobre todo por la falta de perspectiva de soluciones reales de las autoridades. Si dijéramos, bueno, se están tomando otras medidas reales, ya van a verificar los camiones, se van a modificar los reglamentos de construcción para que no se continúe con el urbanismo salvaje, se van a respetar las áreas verdes. Nosotros proponemos que los árboles se consideren un bien público. Bueno, si se avanza en ese sentido, se puede tener esperanzas racionales, claro. Pero lo único racional que hay es que las autoridades están empeñadas en hacer negocio y que parece que esperan que la población se acostumbre a respirar algo que en realidad perjudica la salud. Y como vemos en el caso de Londres, obviamente sí produce defunciones. Muy bien. Oye, Marcelo, pues agradecemos mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy, el que hayas platicado con nosotros. Él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Y bueno, pues aquí estamos. Los micrófonos siguen abiertos. Y a tus órdenes, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Es un gusto poder estar en el programa de ustedes. Muchísimas gracias también a Eduardo Ramos Fuster. Y bueno, acá estamos por esto que es un desafío para todos porque todos respiramos y a la gente sí debería importarle su salud. O sea, sí deberíamos pasar a protestar de alguna manera pasiva, pero un poco más sonora. Exactamente. Para que las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias. Se pongan las pilas. Bueno, pues amigos, radioescuchas, llegó el momento de una pausa y regresamos de manera inmediata aquí al Punto Crítico Radio.